Para combatir la pandemia del coronavirus, el tiempo de respuesta es clave. En Italia, después del primer contagio local, tardaron 18 días en suspender clases y 21 en llamar al aislamiento voluntario. Han muerto más de 22.000 personas y tienen más de 168.000 contagios y siguen creciendo. En España, después del primer contagio local, tardaron 19 días en suspender clases en todo el territorio y 20 en activar la cuarentena. Han muerto más de 19.000 personas y suman más de 182.000 contagios y siguen creciendo. En Estados Unidos, después del primer contagio local, tardaron 19 días en suspender eventos masivos y 20 para el aislamiento voluntario. Han muerto más de 32.000 personas y cuentan con más de 667.000 contagios y siguen creciendo. Desde la aparición del primer caso de coronavirus en México, el gobierno federal tardó 20 días en suspender eventos masivos, 24 en suspender clases y 31 en declarar la cuarentena. Al día de hoy, han muerto 486 personas y se contabilizan más de 6.200 contagios y siguen creciendo. En Jalisco se actuó a tiempo. Se cancelaron eventos masivos el mismo día que se confirmó el primer caso. Se suspendieron clases al cuarto y se convocó al aislamiento social a los seis días. Al día de hoy, tenemos 11 defunciones y 178 casos confirmados. Y aunque en Jalisco hemos hecho las cosas bien, se vienen tiempos difíciles que nos pondrán a prueba a todos. Detrás de las cifras hay vidas humanas que se están perdiendo, por lo que no podemos distraernos ni un solo instante. Cualquier descuido podría costar miles de vidas. Nos toca a los jaliscienses hacer que el coronavirus no se propague. Es momento de demostrar que podemos salvar vidas quedándonos en casa. Por ti, por ellos, por nosotros. Quédate en casa. Quédate en casa.